Leoneta que va a aterrizar en plena avenida Va a aterrizar Es un espectáculo está esto ¿Quién está por ahí? Aterrizó, aterrizó, aterrizó Jajaja En su pista de ellos Ellos mandan aquí Que belleza Que belleza Solo esto se ve en Santa Cruz No, no me digas Yo no dije Viene de un pastelado ¿Quién hizo parar? Ajá, porque va a aterrizar ¿Quién hizo parar? Es que estamos en la pista En su pista de ellos Ellos mandan aquí A ver, oye Mira, mira, mira Ay, miren Y si nos choca No No, no me digas Uy, mami, ojo Yo no dije Voy lenta Mira, creo, viene Vamos para este lado Uy, va a pasar Ah, va a pasar Mira, mira Aquí arriba Que bien Tráeme leche Uy, grabate Ajá, porque va a aterrizar Y aquí la tenemos Estamos en la pista Rumbo a Capihuara Están poniendo en peligro la vida de muchas personas Están poniendo en peligro la vida de muchas personas ¿Qué, güey? ¿Cómo puede a aterrizar el pleno de avenida? ¿Qué? Mirá, don La garganta está blanca, la margen ¿Qué creemos que hay que caer de arriba? Ahí, ustedes Vámonos Vámonos ¿Qué? 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 Gracias.